Con el respaldo de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, se realizó la presentación de la primera expomoda étnica en la capital del estado, la cual estará al alcance del público en general a partir del 8 al 16 de abril, durante la temporada vacacional de Semana Santa. De acuerdo con los organizadores de este evento, será un espacio alternativo para que los diseñadores de moda étnica y artesanos expongan sus trabajos en diferentes espacios de la ciudad de Oaxaca. Teniendo como único requisito que los diseños sean innovadores y 100% étnicos. Bueno, vamos a estar la Semana Santa a partir del sábado 7 hasta el domingo 16, todo lo que es Semana Santa. Y estaremos en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Y el motivo de esta expo étnica, antes que nada, es reactivar la economía en el estado, en trayendo a estos diseñadores y apoyándolos para que puedan exponer sus diseños, sus creaciones en un lugar digno y donde ellos puedan también hacer exhibiciones de moda, algunas conferencias. Pues estamos invitando a todos los diseñadores de moda étnica que se pongan en contacto con nosotros para que puedan accesar a este evento. Tiene un costo de recuperación muy pequeño, estamos con apoyo de la Secretaría de Turismo Estatal, Secretaría de Economía Municipal y con la ECO Alianza Empresarial de Oaxaca. El hoy Alejandro López Moreno, coordinador de la expo Moda Étnica, mencionó que se busca reactivar la economía para el sector artesano e impulsar y fortalecer la industria de la moda y el diseño en la capital del estado. El coordinador de la expo agradeció el apoyo recibido por parte de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca, ya que con su respaldo aseguran han conseguido la intervención de las autoridades de gobierno. El hoy López resaltó que con este evento se tiene la intención de poder crear un clúster de moda en Oaxaca, donde participen diversas empresas de los diferentes estados de la República, a fin de conseguir una verdadera reactivación económica para el sector artesano. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.